Bueno mis niñas ahora vamos con el atractivas oportunidades de la campaña 4 No hay nada interesante chicas ahora sí creo que dos cositas me pedió dos o tres Ahora sí no, esa diadema no me gusta, este collar ya tengo muchos de perlas Este se mancha, perdón, se seca rapidísimo mis niñas por eso no Aparte se ve horrible, se ve horrible, se ve así un tatuado muy, ay no sé, muy corrientón chicas no Y esas sandalias igual se ven horribles Y estas mascarillas no funcionan mis niñas Vamos con la siguiente página Este, bueno si a alguna le interesa les voy a hacer acercamiento Una lámpara para niños Una lupa también para niños Un vaso con popote Para que hagan captura chicas Aceite corporal Parches relajantes Suplemento alimenticio Tubillera elástica Y este que es una crema con aceites naturales antiestrés Vean para ponérmelo chicas ya saben que yo soy siempre estresada por Y vean aquí están Las tintas de mi hijo que acabo Otras, otras tintas No chicas son horribles Saben amarguísimas, horribles Dejan bien feo No, no mis niñas no se las recomiendo Tan bonito el empaque pero no, no, no se los recomiendo esas tintas Y este es, ay miren este si muy bueno chicas Muy muy bueno Es para las cejas Me lo voy a pedir, no se porque no lo pedí Este si salió muy bueno La línea de dinosaur salió muy buena Y de veras se me olvidó mencionarles Esa línea que fue una de las mejores también Junto con la de Ay dios, cual era La Beauty Milk y dinosaur son las mejores Cuando les hice mi tag de arabella No mencioné la de dinosaur También muy muy buena Todo Este, este parche pues Pues no chicas O sea Un ratito de función Y esto que me salió todo chueco Ya se rompió de hecho Este pues es un pequeñito Nada más trae ese poquito y ya Esos pasadores Nada eh chicas Se me rompieron a los ocho días Se partieron todos a la mitad No Y de esas Pues no, a mí no Vamos con la siguiente página Esto si me pedí Porque es un perfumito sólido Chicas Es súper lindo Es como una galletita No Qué bonito Y huele riquísimo Es del chocolate Ay no chicas Es una delicia Por eso si me pedí Vean lo baratísimo que es Si vieron Me pedí el bote ese para el estrés Que tal vez no funcione Pero para darme masaje Si va a funcionar Me pedí ese perfumito sólido Porque amo ese perfume Y la arcilla Porque las arcillas salen muy buenas Y está barato Y es de esta línea Vamos a ver qué tal Este no me gusta Este no me gusta chicas Este si Muy bonito Muy lindo Pero me dijo una muñequita Que puede que te llegue azul No siempre te va a llegar Este Rosa Ay pero son las dos Son dos Chicas son dos Chicas son dos por sesenta Entonces porque esa muñequita Me dijo O te pueden llegar dos rosas O dos azules Eso me dijo tal vez Ajá Pero no chicas Yo tengo ahí la muela Tengo muchos portadezos Dije para qué Y de este Y de este pues ya Se acuerdan que la última vez Que pedí en remate Parece que venían Que me pedí otro Y dije no ya ya Basta también Y miren ya sacaron aquí Los de sonríe Ya los sacaron por acá Están por aquí Pero pues ahí los tengo todos El de olivo Son muy buenos Pero que creen Que todavía tengo los tres Todavía tengo los tres Delineadores de estos Por eso dije Para qué me pido más Vamos con la siguiente página Chicas Esas chanclas Se ven horriblísimas Ay no Y esa cartera Francesco dice Ajá Pero no Medias solitas No Este bolso No Tampoco No 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 Bolsos ya no Agarré el que estaba En remate Chicas Porque si estaba Muy barato Por eso le agarré Esa moradita Y fíjense que si está resistente Si me gustó Esto pues no Tampoco Tampoco Y este gel Es muy rico Muy refrescante Pero no No te No te hidrata Pues eso es todo Mis niñas Ahí ya les recomendé Qué productos sí Y qué productos no Nos estamos viendo En un próximo videito Chicas Ahí toda trabada